El Frente Social y Popular de la Conducción Política de este Frente ya le representan en este momento histórico a todo este movimiento de la ciudadanía en general de nuestra República. La Cámara de Senadores, compañeros y compañeras, de nuevo voy a aclarar el motivo de esta movilización patriótica que es justamente por la institucionalidad de la Cámara de Senadores y del Parlamento Nacional y de un cambio completo de la Fiscalía General del Estado. Vean, claramente no me está. Apean y ojo ahí el proceso a Yeñelure a ir a el cambio y la renovación de la Corte Suprema de Justicia porque el país se mantiene más batata y ya le está, que te está, que te acúo a tu lado. Apean y el punto importante a él, presupuesto social. Vean, a yeñetejabes niñemonguetata y que a tu aguayza oñe responde a las grandes necesidades, a los problemas de nuestro país. un presupuesto social, o mañana ir a la tierra, a la salud, a la educación y a las necesidades de nuestro pueblo. Contra el sector popular, contra las luchas, a la Fiscalía General del Estado, a operar ella y erujer la destitución inmediata del Fiscal General del Estado, la limpieza en la Corte Suprema de Justicia. ¡Ja, ja, ja! de un grupo privilegiado, ladrones, y hay que apagar unidos a mis jueces corruptos, a todos y realmente personas con dignidad, y queremos seguir saludando a todas las organizaciones que se hacen presentes aquí, en esta histórica plaza donde muchos mártires han dado sus vidas porque haya democracia, pero democracia real y para el pueblo de nuestro país. Por eso queremos saludar la presencia de las diferentes organizaciones sin techos que también ya se están haciendo presentes aquí en la plaza. Diversas organizaciones del Frente Social y Popular, de los diferentes departamentos de nuestro país, que también ya se están haciendo presentes aquí en la plaza. Y queremos decirles con la presencia de ustedes hoy aquí que estamos en pie de guerra con chaqueños que buscan destruir nuestro país y sobre todo esos líderes fascistas que hoy se disfrazan y que están ahí como Enrique González Quintana, que es solamente un caguay del niño César O'Hiedo. Queremos también decirles con la presencia de ustedes que hoy tiene que ser un rotundo fuera a Nicanor Duarte Frutos. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido el pueblo. Jamás será vencido el pueblo unido en contra de todos los